ah 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 que casi me tiré el fantasma joder puto fantasma de los cojones mejor me alejo un poco de ahora si que puedo empezar pero por qué miras hacia allá mirad hacia la cámara puto personaje tonto hola chicos bienvenidos a un nuevo video season one y en el video de hoy estamos aquí en to be free episodio 3 aquí con estas vistas de fondo me cago en todo la verdad es que antes de empezar a acabar como supongo que ya he enseñado me estaba ahí empujando el fantasma y la verdad es que no sé porque me he acercado al borde otra vez es que puto fantasma de los cojones hostia acá hay un rayo delante mía bueno pues como veis empezamos bien el episodio pero que donde acabamos de empezar pero me cago en vuestra puta madre acabamos de empezar y ya me están aquí tocando los cojones vale aquí hay un bloque que sobresale porque voy a cambiar el diseño de la isla no sé tal como está desde arriba no se aprecia pero desde abajo pues no me gusta vale la verdad es que no se para que he subido si ahora pensaba bajar para pero tío en serio no he caído en el agua es que me cago en las muertes tío otra muerte más en serio no me jodas otro creeper es que enseguida no me jodas tío que esto ya me parece la casa de mage bueno la casa de mage se supone que ya no tiene agujeros pero es que no me jodas es que me quedo ahí en un momento quieto y ya me petan 800 creepers y medio no puedes acostarte ahora no puedes acostarte ahora pero donde hay putos monstruos porque estoy en una puta isla aquí solo puede haber fantasmas y no hay fantasmas aquí voy a mover la puta cama de sitio a ver si así vale por fin hostia por fin pero bueno ah y esto porque hay tantas tolvas aquí bueno voy a meter aquí mi mierda no 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 que me matan que me matan que me matan es que o sea mage esto no queda del todo bien tenías que abrir una puerta y subir esto no 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 pero ponte pero puta mierda no 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 pero javi encima de teletransportas que haces que pasa por la cara por la cara pero que pero si se suponera que estaba agachado es que no me jodas no me jodas ahora me voy no se como y me voy a hacer esto esa agua se ha quedado ahí flotando tiene sentido tiene sentido otra vez otra vez que muero otra vez otra vez estoy aprovechando las torretas me caí ahí del fondo joder puta autobús de mierda hostia se estaban mexidos a mis cosas juntas ahí en un paquete oh mini zombie mucho sexo que cojones pero que pero si se cayó en el agua hay otra muerte más otra muerte más bueno si es que una más ya que más me gusta me gusta el contador de los ahora voy a pulsar esto no, no no, no miras tampoco veis la luz hostia que susto me de la araña esta estoy gritando esto no veo una mierda tío tío que que haces que lo rompe hacia arriba bueno voy a llevar una oveja a la casa de Jimmy a ver tita 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 entra 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 no sé si cabe en este ¿dónde está? te ayudo te ayudo baja hostia espérate tú espérate pero esta oveja no quiere bajar tío en serio uy que torretita más guapa pero que no tapes nada que te esperes pero es que me está dando aquí mira oveja me tienes hasta los cojones a todos por culo estoy pegando tú ¿tú qué haces? ¿qué? ¿qué? le estoy pegando que el perro va por ti te va a pegar ¿qué? ¿qué perro de mierda? cojoder hombre tú le has estado pegando ¿qué le has hecho tío? ¿por qué levantas el perro? ¿pero cómo quieres que lo levante? joder eres tonto pues como el agua gilipollas jajaja me dio corazón me dio corazón que construyas o algo ponte el escudo que necesito parar el perro que si te vas corriendo no puedo pararle gilipollas tio vale vale creo que lo que esta lo que estoy haciendo va a estar bien con torchita y pues bueno esto me va a costar lo suyo pero bueno es para que la isla quede mas natural en mi opinión pues bueno chicos esto va siendo mi isla hasta aqui voy a ir dejando el video de hoy deja un like suscríbete y nos vemos en el proximo video adios si te ha gustado adios adios adios